¡Suscríbete! 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 Llorarás y llorarás, con tu cinta de gente consuelen así Te darás tu vuelta, que siempre engaño duerme Y después me estás olvidando sin perdón Pero ni a mi corazón, no te acuerdo más de ti Llorarás y llorarás, con tu cinta de gente consuelen así Te darás tu vuelta, que siempre engaño duerme ¡Azucar! 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 Música 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 Música